Bueno señores, ahora si es verdad, ahora hay unos memes que cuando Nuria llama a algunos lugares que los títulos son falsos, dejan el limpio, el limpio, que bueno, que bueno que Nuria está haciendo eso, porque hay muchos abusos en este país. El argumento de salud pública para cerrar el centro de terapia de Elizabeth, la pastora Elizabeth Silverio Sealing ha estado en el ojo del público luego de que durante el fin de semana fuera expuesta en Televisión Nacional tras una investigación periodística hecha por Nuria Piera, en la cual secuestionó por un uso de títulos falsos, de un título o no, de varios títulos falsos que tenía esta señora. Y oigan lo que dice, oigan lo que dice ella, oigan lo que dice ella, lo que hoy puede verse como mal, Dios lo va a tomar, a tornar para bien. Las reflexiones de Elizabeth Silverio como pastora, ay Dios, ten piedad, Dios, ten piedad, ten piedad, porque de verdad que hay cosa rara en este país. Señores, y disponen una noticia agradable, disponen el cese, el cese, el cese de la prisión para el hombre que llevaba tres años, tres años preso, oigan esto señores, el hombre llevaba tres años, tres años preso y todavía no lo estaban condenado. Entonces, él denunció que su prisión era ilegal. Y hoy, ¿le cambiaron la medida de coerción? Qué bueno. El FMI pide a República Dominicana, ay, 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 casi nada. Bajar exenciones, aumentar la base tributaria y una ley de responsabilidad fiscal. Ahí está. Ay, 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 casi nada. Casi nada le está pidiendo el FMI de la República Dominicana. Qué receta. Bajar exenciones, aumentar la base tributaria y una ley de responsabilidad civil. Qué cosa le dieron duro señores, nació en España el primer bebé de un útero trasplantado bueno, ahí está entre lágrimas la ros la rosmaría pide por oraciones enfermedades dental que aumenta por el auge de el estrés y la ansiedad que cosa esta tiene en el país el limón compañero en la cocina y amigo en la salud pero que difícil está y que caro está el limón esa es la verdad rebrotan rebrotan las bandillas en el gran santo domingo ay Dios mío y salud cierra el centro coclán de Elizabeth Silverio tras escándalo de falsificación de títulos fueron varios los que esta señora pues tenía falsificado varios títulos y todo falsificado que cosa esta como tratan de burlarse en este país de la gente ay 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 como tratan de burlarse matan hombre desde un vehículo en marcha en un barrio de Santiago de los imputados por asalto y crimen de Joshua apenas se conoce una cosita ahora que falta por conocer ahora que falta por conocer sugieren servicios sugieren servicios integrados servicios integrados de emergencia esperemos que se haga algo Chiquito y Luis implicados en la muerte de Joshua estuvieron señores en dos audiencias del caso José Félix allí en Santiago allí estuvieron ay 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 Carmelo Anthony Carmelo Anthony se retira de la NBA después de 19 años de carrera se retira un grande un grande se retira por su pie en esta jornada estamos hablando de Carmelo Anthony esperemos que sea recordado al Horfe al Horford al Horford tras la derrota de los Boston Celtics asumo mi responsabilidad bueno están feos los de Boston pero muy feos pero muy feos muy pero muy feos Anuel AA suspende concierto por falla eléctrica en avión y sus fanáticos enfurecen bueno a cualquiera ya tenían el cocote hecho que iban para ese concierto y se lo han suspendido bueno señores gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa el Puerto TV en política como siempre muchas informaciones muchas cosas que usted tiene que saber aquí las traemos para que estén debidamente enterados Arnold que te parece si nos vamos de una vez con los detalles de todas las informaciones que tenemos aquí la ley la ley la ley la ley de todas las informaciones Gracias por ver el video.